cha 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 acércate un poquito mas wey no que se pare wey yo le caigo mal a todos los patos mira que te dije wey que te dije que huevos que huevos de los patos wey aguanten este se ve chido wey es el negro con blanco esta re peo pinche cuac 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 ay mamado se ve chido no? son negras y brillan mira todos los siguen wey los estas llamando? ah wey wey cuantos que se van con la señora que te dije ya? que te dije ya? que vamos con la señora jaja 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 a ver corran wey que se me hace que los vieron esta re feo mijo dijo que los vieron ��면 rica 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 te van a desplumar